Yo cuando he ido allí a participar en una carpa de Ciudadanos me han llamado Facha, a mí me han llamado Facha. Bien es cierto que algún, o sea, cuatro de cerebro, en Vallecas somos un millón de habitantes y no todo el mundo es así. Yo me congratulo de que, bueno, si los han identificado y los han detenido, pues esto también es una buena señal, es decir, podían haberles ocultado, podían haberlos exiliado, pero los han identificado, los han detenido y eso da señales de que tampoco se llevan muy bien los dos socios de gobierno, eso es una buena noticia. Luego te voy a hacer una puntualización a eso. Y sobre el tema de Ciudadanos, bueno, nosotros no estamos siendo, yo creo que hemos sido contundentes con lo que se refiere a condenar todo tipo de violencia y todo este tipo de prácticas, pero también es verdad que la dirección de mi partido ha decidido poner como única estructura de lucha en esta campaña o Vox o nosotros, ¿no?, en el gobierno de Madrid. Yo creo que eso ha sido un error, pero han apostado por eso. Y como han apostado por eso, pues por eso estamos viendo estos discursos que lo único que pretenden es que el votante vote a nosotros en vez de a Vox para que nosotros seamos los socios de la persona que nos ha echado a patadas del gobierno, con razón, pero no olvidemos que es la que nos ha echado a patadas del gobierno. Así que yo intento entender, que no justificar por qué están estos discursos así contrapuestos. Te decía que te iba a hacer una...